Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a la segunda sesión del séptimo seminario de hábitat escala humana de arquitectura sin fronteras galicia en la primera sesión que tenéis el vídeo ya subido al canal de youtube de aspe bueno se hace una introducción y una contextualización de este seminario que ya está en su séptima edición como os decía y no vamos a volver sobre eso es un seminario pues de que traslada un poquito las inquietudes que tenemos dentro del grupo de educación de arquitectura sin fronteras galicia las cosillas con las que estamos trabajando y nos vamos así dando contra paredes contra muros entonces convocamos a personas con las que con las que poder hablar que nos puedan dar un poquito de luz con las que compartir dudas que que bueno personas que que seguimos que que reconocemos y que y que bueno que nos inspiran no y y hoy tenemos a dos mujeres las dos son educadoras la primera que vamos a presentar va a ser en marta pascual gracias marta y bueno bienvenida a nuestra casita a nuestro hogar de aspe galicia marta marta pascual rodríguez es bueno ella es licenciada en ciencias de educación es profesora en intervención sociocomunitaria y es activista de ecologistas en acción del grupo de madrid y para nosotras es una referencia dentro del ecofeminismo que se bueno pues este pensamiento y propuesta que nos ha dado tanto tanto aire no y que nos va marcando un poquito luz y camino y ella participa en este grupo de ecologista ecofeminismo de ecologistas en acción que es referencia para tantas personas es coautora de varios libros entre ellos educación y ecología claves de ecologismo social o cambiar las gafas para cambiar el mundo y bueno autora de diversos artículos de vídeos que y conferencias que podéis ver por internet y bueno en la charla previa con ella hablamos así de varias inquietudes que teníamos y ella nos planteó abordar este tema no que lo ha titulado de la confluencia entre las necesidades humanas y las de la tierra es bueno nos va a dar un ratito de su tiempo de su visión y de su experiencia más o menos unos 40 45 minutos y posteriormente intervendrá miriam campos leiros que ella es maestra de educación primaria en un colegio en migrán aquí en galicia en la provincia de pontevedra y es la coordinadora del colectivo teachers for future del estado español vale después ya hablamos contigo miriam y luego miriam tendrá una intervención como de unos 25 minutos y después tendremos un tiempo para compartir así que nada gracias a las dos por por aceptar la invitación por vuestro trabajo y empezamos con marco ya bueno tenéis ya sabéis que podéis compartir las presentaciones y lo que necesitas buenas tardes muchas gracias de verdad por no por todo este trabajo de todos estos años y también por por mirar mirar la educación no porque bueno no todos los colectivos que se han dedicado a poner el foco en en este asunto que a mí me parece clave si queremos tener un futuro con esperanza a mí también me encantó cuando leí este título provocador de transformar la necesidad en deseo no y me pasó un poco como a pablo meira que comentaba el día pasado no que bueno nos encontramos con una sociedad con una cultura hegemónica que justo lo que intenta es invertir nuestro modo de entender el mundo es decir e intenta que consideremos necesidad nuestros deseos que exacerba un montón de deseos pues triviales y los coloca como en el centro de la vida y no se pregunta nunca por las necesidades auténticas no entonces yo creo que está este objetivo que os planteáis es una tarea difícil no difícil en este norte norte rico en el que vivimos o norte socioeconómico en el que bueno en otras mismas pero también la gente más pequeña más aún hemos crecido socializadas en este pensamiento desarrollista no y en esta idea del del siempre más la que partimos de una de una mirada yo creo que nos pone difícil la tarea y y es que en nuestra en nuestra cultura la noción de bienestar la noción de éxito la gente guay no está muy vinculada a consumos crecientes y el mercado que hace normalmente trabajar para construir cada vez más deseos mercantilizados y hacer que los percibamos como necesidades la idea de necesito cada vez se nombra más impunemente ante asuntos que no son realmente necesarios y bueno yo creo que esa lucha para confundir los deseos con las necesidades pues es una lucha que está ganando en algunos lugares la publicidad que lo que hace para vendernos aquello que realmente necesitamos es vincularlo perdón aquello que no necesitamos es vincularlo a una necesidad real ¿no? pues por ejemplo nos vende yogures vinculándolos vinculándolos a la salud de nuestras hijas e hijos o o nos vende un automóvil vinculándolo al espacio abierto la libertad vende perfume para ofrecerte seducción o te vende un móvil para que tú lo asocies al éxito ¿no? entonces bueno ese es nuestro contexto ¿no? una sociedad que genera malestares para alentar consumos y que nos hace incorporar la idea de que realmente esos consumos nos van a dar el bienestar y y esta idea de de crecer hasta el infinito de siempre quiero más yo creo que hay que desmontarla ¿no? hay que desmontarla pensando en que nuestro sentido común nos dice que el crecimiento infinito no se ajusta a las reglas que nadie quiere comer infinitamente ni quiere tener infinitos pares de zapatos ni ver infinitas películas ni salir de marcha infinitas horas ¿no? o sea que hay en el fondo yo creo que podemos recuperar ese sentido común que nuestra cultura desarrollista nos ha arrebatado ¿no? bueno también hay que tener en cuenta que vivimos en ese 10% más rico que genera el 50% de las emisiones esto también se comentaba en la sesión anterior somos esa parte privilegiada es verdad que cada vez de manera más desigual porque hay más sures dentro de nuestros nortes pero somos esa parte privilegiada que aprovechó pues esos retazos de bienestar o ese supuesto bienestar a costa del hurto en territorios del sur entonces esto claro es difícil renunciar a ciertos privilegios materiales ¿no? y por eso es un reto implicar a la gente más pequeña ¿no? es un reto porque cuando les hablamos de los problemas ambientales pues a veces les quedan grandes son problemas que ellos y ellas no han generado que les están oscureciendo el futuro y que además están poniendo en riesgo modos de vida que han normalizado ¿no? o sea que partimos de una propuesta de un objetivo difícil entonces mi idea dándole vueltas a esta pregunta es que habría que llevar a la educación como dos grandes preguntas la primera es que necesitamos los seres humanos para tener vidas dignas y la segunda que necesita la tierra bueno o más bien que necesita una tierra en la que quepan los seres humanos porque una tierra sin humanos sinceramente va a seguir dando vueltas ¿no? que necesitaría una tierra habitable por humanos y ver si hay encuentro o intersección ¿no? porque los del mercado dices que no lo hay entonces voy a poneros una presentación por a ver ¿sí? se ve ¿no? se ve vale bueno pues la primera pregunta es ¿cuáles son las necesidades humanas? yo voy a seguir el modelo de Manfred Maxnecht que me parece un poquito más complejo que el de Maslow que también lo conocen mucha gente y a ver si puedo que no se me pasó la diapositiva vale bueno pues uff lo que dice Manfred Maxnecht es que los seres humanos necesitamos costos cosas limitadas y todos necesitamos lo mismo en todos los lugares del mundo todo el mundo necesita subsistencia es decir poder vivir alimentarse y mantener mantener su vida biológica ¿no? cotidianamente protección o sea no vivir expuesto a peligros a amenazas afecto necesitamos que nos que nos quieran necesitamos entendimiento es decir aprender descubrir comprender necesitamos necesitamos en en la sociedad en colectivos humanos en la vida política necesitamos ocio disfrute diversión buscamos creación queremos ser generadores o generadoras de cosas nuevas buscamos identidad reconocernos a ver quiénes somos y queremos sentir libertad ¿qué hace el mercado con todas estas cosas? pues el mercado lo que hace con la subsistencia que hace nuestra cultura desarrollada con la subsistencia pues recorta para muchas personas el acceso a recursos básicos los recursos básicos de subsistencia atraviesan por la renta y quien no tiene renta empieza a tener problemas de subsistencia yo creo que los bancos de alimentos durante la COVID nos han dicho que hace el mercado cuánto le importa al mercado o a nuestro sistema económico nuestra subsistencia que hace nuestro modelo económico con la protección pues jugar con el precio de la vivienda estimular el miedo para multiplicar las cámaras de biovigilancia y los y los seguratas de estas conurbaciones no cerradas o de los centros comerciales o por ejemplo en Estados Unidos resolver la protección con armas para todo el mundo con consecuencias bueno que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación como el otro día con este director de cine pero son consecuencias cotidianas si pensamos en la necesidad de afecto que es lo que nos da ahora mismo la sociedad que es lo que nos da el mercado y la propuesta económica en la que vivimos pues nos propone un afecto de redes sociales una percepción tecnológica de compañía o compañía pagada una compañía también que atraviesa por el mercado si pensamos en el entendimiento en el conocer bueno pues nuestra la cultura hegemónica ahora mismo además está como en un boom de como una ceremonia de la confusión de las fake news de la polarización sabemos que la la información que nos llega cada vez es más está más polarizada sabemos que además las redes sociales han descubierto que el polarizarnos ideológicamente genera más visitas y más actividad electrónica y entonces han elegido este camino de manera que hasta vivimos casi en mundos diferentes según cuál sea nuestra opción ideológica estamos desentendiendo lo que ocurre y desentendiéndonos unas personas a otras si pensamos en la participación dice Galeano una frase muy graciosa que que nos dejan elegir la salsa con la que nos comerán entonces realmente podemos elegir entre 50 tipos de salchichas de salsas pero no podemos elegir por ejemplo comer limpio en muchos lugares o saber de dónde viene el pescado de la pescadería con unos bueno yo es que lo intento a veces y tienen unos carteles microscópicos ahí están un cuarto de hora sabiendo de dónde viene aquello que te alimentas ¿no? ¿qué más necesitamos? necesitamos ocio está claro que nuestro nuestro mundo este mundo del norte para para ocio nos ofrece por supuesto todos los cachivaches tecnológicos por ejemplo ha llegado a conseguir que identifiquemos vacaciones con turismo y no con descanso y que las reuniones de la gente sean reuniones para consumir que sean muy difícil tener un momento de encuentro que no atraviesen por consumos esa es nuestra cultura seguimos por otra vez las necesidades la de creación pues en la creación que os voy a decir de Netflix de todo aquello que nos encontramos ya hecho de toda la comida precocinada de todo aquello en lo que realmente tenemos muy poco que inventar y realmente donde vivimos una falsa ilusión de creación ¿no? con la identidad pues bien sabemos como las marcas se presentan como generadoras de identidad aunque realmente nuestro mercado lo que hace es producir de forma masiva y de forma homogénea las barbies sabéis que son iguales en todo el mundo pero les ponen un traje diferente yo pienso que barbies de Indonesia de Chile hay una gitana pero es un modelo único el mercado se maneja con el modelo único y desde él nos genera la pretensión de ser diferentes pues con una con una carcasa diferente de móvil es decir que si pensamos en cómo atiende las necesidades el sistema en el que vivimos pues sí podríamos decir que habla que usa satisfactores que MaxMeth llama violadores o inhibidores ¿no? que por ejemplo nos da alimento y nos quita la salud nos da ocio y nos distancia de los afectos nos dan una información supuesta pero nos oculta lo que realmente ocurre nos nos prometen protección pero nos desprotegen ¿no? y entonces yo creo que tenemos que ayudar a descubrir a la gente pequeña con la que estamos trabajando en educación a descubrir esto que el mercado que nuestro mundo nos da pero también nos quita que nos nos aísla ¿no? que nos polariza que nos separa y que hay que mirar que hay que mirarle con desconfianza ¿no? esa sería la respuesta a la primera pregunta ¿qué necesitamos los humanos? necesitamos cosas que no nos están dando nos están engañando con lo que nos dan la segunda pregunta sería ¿qué necesita la tierra? insisto la tierra no necesita nada porque vive muy bien si nosotras y nosotros vivían cuando no había humanos pero vamos a antropomorfizar un poquito la tierra pensar que tuviera necesidades y dijimos que quiere una tierra en la que quepa la gente ¿no? pero que pueda sobrevivir al futuro aquí desde Ecologistas en Acción hemos trabajado con una en un proyecto en el que bueno seguimos que se llama Nueva Cultura de la Tierra dentro de nada vamos a publicar un libro y la idea es nuestra idea que es muy ambiciosa es como resumir todo aquello que querríamos contar sobre el necesario cambio cultural hacia un mundo justo y sostenible resumirlo en unas pocas ideas en pocas ideas clave ¿no? voy a contar para eso ¿cuál es la Nueva Cultura de la Tierra? pues las ideas que serían un poco las cosas que necesita la Tierra para vivir o los humanos para vivir en la Tierra serían vivir del Sol actual no del Sol que se ha ido conservando ha sido custodiado por los combustibles fósiles que hemos quemado en muy pocas décadas cerrar los ciclos de materiales es decir no abandonar residuos mantener la biodiversidad decrecer en la Tierra material es decir reconocer los límites construir equidad y comunidad y poner la vida en el centro voy a hablar un poquito más de cada uno de ellos ¿qué diríamos de vivir del Sol actual? porque la Tierra necesita que aprendamos a vivir con menos energía y con menos emisiones de carbono y para eso tenemos que transitar hacia modelos de energía renovables yo creo que esto ayer estaba bueno perdón la sesión anterior si se habló un poco más de esto del cambio climático y que tenemos que usar los combustibles fósiles justo los que nos quedan para transitar a otro modelo ¿no? claro eso significa para la gente joven y para la mayor claro no solo para la gente joven como preguntarse cómo hacer prácticamente todo lo que hacemos nuestra alimentación es petrodependiente nuestra ropa es petrodependiente nuestros muebles petrodependientes nuestra movilidad es petrodependiente entonces tenemos que inventar actividades que no sean petrodependientes y que sigan siendo disfrutables y que sigan siendo pues que nos resuelvan las necesidades ¿no? pero desde luego no podemos resolver las cosas como las resolvemos ahora mismo otra de las necesidades de la tierra pues que respondamos o que sigamos una regla central de la biomímesis la tierra siempre ha cerrado ciclos no ha generado residuos un residuo de una actividad se convertía en recurso para la siguiente ¿no? y bueno los seres humanos hemos llegado sobre todo a la fase industrial de nuestra historia generando residuos que no hay forma de incorporar de nuevo en los ciclos ¿no? y bueno la primera idea yo creo que a veces es muy desconocida para la gente que es la palabra basura no existe en la naturaleza si habláramos en en la lengua de la naturaleza no tendríamos la palabra basura no existiría porque nada nada se queda abandonado sin posibilidad de reintegrarse de nuevo y por eso tenemos que ver cómo dejar solo residuos que luego puedan de nuevo incorporarse a los ecosistemas y esto significa Miki la gran trampa es esta del reciclaje como objetivo central del ecologismo o sea que todavía yo veo en mi propio centro que mucha gente dice no no yo tengo mucha conciencia yo reciclo pareciera que tirar a un contenedor un residuo de difícil regeneración fuera toda nuestra aportación al sistema bueno yo creo que aquí hay ya bastantes denuncias sobre los negocios que hay detrás de algunas empresas como Ecoembes que se dedican al reciclaje pero al tiempo sacan negocio de la producción de residuos y de envases pero bueno no es el tema la idea es que la generación de residuos no se resuelve con reciclaje se resuelve con la no generación de residuos y también con la generación de tóxicos que es necesario aplicar el principio de precaución si no sabemos qué va a pasar con algo si tú no sabes si una cosa que te encuentras en la calle está envenenada o no no te la comes ante la duda tú actúas con precaución bueno pues lo mismo con un montón de sustancias químicas o materiales que no están testados bueno pues eso eso es lo que querría la tierra que no generamos residuos y que ante la duda nos abstuviéramos de producir sustancias nuevas que no sabemos qué efecto van a tener ¿qué más necesita la tierra? esto es bastante obvio yo creo que bastante comprensible y disfrutable por la gente mayor y por la gente pequeña la tierra necesita biodiversidad biodiversidad no es un zoológico biodiversidad es que los cientos de miles de especies pueden vivir en equilibrio son las especies y son las relaciones que se generan entre ellas las especies grandes el oso polar y las pequeñas los insectos ¿no? es importante aprender que somos ecodependientes o sea que dependemos de la biodiversidad que si no hubiera animales si no hubiera alfinares si no hubiera un suelo vivo si no hubiera gusanos lombrices de tierra no estaríamos aquí yo creo que esta idea de somos somos colegas ¿no? de las lombrices de tierra y de las moscas no solo del lince ibérico que también o del buitre leonado es una idea necesaria de transmitir y también somos colegas de la de la fotosíntesis de ese gran trabajo que hace la tierra es convertir es que es como una magia total yo creo que se puede contar como un como una cosa de prestidigitación tú coges luz del sol coges minerales de la tierra y tienes una maquinita que lo convierte en materia viva y te la comes y forma parte de tu cuerpo o sea eso me parece una cosa que hay que volverla a contar con con ilusión porque realmente es algo alucinante ¿no? y yo creo que también hay que contar que estamos bueno destruyendo especies a una velocidad brutal y y que nos vamos detrás ¿no? hay un amigo que lo cuenta con un ejemplo de un avión con remaches lo que dice es que cada especie un avión un avión con muchos remaches ¿no? cada remache es una especie los aviones tienen miles miles y miles de remaches ¿no? hay remaches que se caen y no pasa nada ¿no? pero de pronto cuando caen muchos remaches hay uno que hace que el avión se desmorone entonces no podemos permitirnos que nuestro avión en el que vamos subidas y subidos vaya perdiendo más remaches ¿no? y y también necesitamos saber pues ¿cuál es la empresa más exitosa de la de todos los tiempos? ¿Coca-Cola? no ¿Rivo? no la Tierra la Vida es la empresa que ha conseguido funcionar durante más tiempo vamos a investigar ¿qué hace? ¿cómo hace la Tierra para funcionar? bueno la la biomínesis o las reglas en las que se ha basado se basan los sistemas vivos para mantenerse son también pueden ser unos hermosos maestros unos grandes maestros ¿no? la Tierra nos dice que hay que vivir en cercanía la Tierra nos dice que hay que vivir del sol la Tierra nos dice o la Tierra practica la recuperación de todos los materiales mirar a la Tierra es una buena forma de de aprender cosas ¿no? de hecho buena parte de de la ingeniería mira a la Tierra para aprender cosas lo usa para sacar dinero ¿no? pero podemos igual podemos mirar a la Tierra para imitarla en algunas cosas y bueno y satisfacer esa necesidad de entendimiento ¿qué más tenemos que más podemos decir que defendería la Tierra si tuviera boca ¿no? pues que tenemos que parar de consumir materiales que tenemos que decrecer en la esfera material no en otras luego hablaremos pero en materiales sí no hay que decrecer en risa ni decrecer en relaciones ni decrecer en amigos pero sí decrecer en uso de materiales porque hay un asunto que nuestra abuela sabía y ahora parece que se nos ha olvidado que en un planeta que es finito que es limitado tú no puedes crecer infinitamente eso cualquier sentido común lo muestra y sin embargo la palabra límites no aparece prácticamente nunca en los centros educativos porque esta cultura de no hay límites siempre más todo lo puedes nos ha cegado y nos ha engañado hay que entender y volver a pensar que hay límites y cuando hay límites hay que preguntarnos a cuánto tocamos como cuando llegan las croquetas a la mesa a cuánto tocamos no puedo decir no hay límites de croquetas porque hay 20 croquetas y somos 6 personas es bien sencillo y bien intuitivo aunque a veces nos mole un poco tener que recortar las croquetas también sabemos que nuestro modelo de producción y consumo que ha chocado con los límites la biosfera es curioso que se hable mucho de consumo responsable pero no de producción responsable porque se deja en manos de la gente que consume el trabajo de decidir yo me cohibo me limito pero hay una responsabilidad yo creo que mucho mayor en mano de quien está gestionando la producción tú no puedes producir usando materiales que van a ser necesarios para asuntos más trascendentes más urgentes y que estás despilfarrando o deteriorando y cerrando la puerta al futuro a un montón de bueno al camino a la transición ecológica por ejemplo y necesitamos una cultura de la suficiencia o sea una cultura de vivir con lo justo una cultura donde vivir con lo justo mole no sea como un drama la idea de que el despilfarro es algo despreciable yo pienso en como el tabaco en tiempos fumar era algo como muy elegante y se consiguió cambiar la cultura de manera que se mirara al tabaco como algo un poco como que huele mal que es sucio para mí la cultura de la suficiencia sería una cultura que habría que incorporar de este modo de manera que el despilfarro el abuso la acumulación se viera como una horterada una cosa así pues bastante despreciable de gente de gente un poco torpe bueno y quedan dos dos peticiones de la tierra una sería construir equidad y comunidad a la tierra a la tierra viva porque le viene bien que seamos comunidades equitativas bueno a la tierra viva le viene bien que usemos cosas en común para que no generemos unos niveles de consumo tan brutales como lo que estamos generando aunque la comunidad de la equidad sobre todo nos interesa a los seres humanos sabemos que la crisis que estamos viviendo no se sufre de igual manera yo lo he dicho estamos justamente en ese 10% de la población que le ha tocado el lugar bueno de momento aunque esto cada vez es menos cierto para mucha gente y muchas familias cada vez encontramos ya lo decía antes más más sures y más pobreza el tema de pobreza infantil en España es una cosa que dan pánico cuando los oyes pero sabemos que la crisis ecológica el daño tampoco se reparte de forma equitativa resulta que a la gente cuanto más pobre eres más porquería te cae encima más más infraestructuras con diseños tóxicos más incineradoras por eso defendemos y yo creo que esto es fácil que lo defiendan también nuestros chavales chavalas que no se puede arreglar el mundo para unos pocos porque esos pocos cada vez van a ser menos y yo creo que mucha gente que cree que va a estar dentro del grupo de los elegidos no va a estarlo si seguimos en el camino en el que estamos y que la justicia y el reparto genera bienestar genera bienestar porque las sociedades justas son sociedades más alegres más alegres como que viven con mayor calma no viven las tensiones de una sociedad competitiva y por eso necesitamos crear espacios comunitarios la tierra necesita que nos organizemos un poquito mejor porque yendo cada cual por separado al final estamos consumiendo a mucha más velocidad aquello que nos ofrece y la última idea sería una frase la verdad que ahora se dice mucho y bueno querría aclarar que me refiero con poner la vida en el centro poner la vida en el centro sería como defender sobre todo a las personas más vulnerables o sea buscar formas de relacionarnos en las que respetemos a todas las personas y respetemos al tiempo la tierra o sea entender que como humanos nuestro primer objetivo es estar vivas y vivos y no producir estar contentos y contentos estar acompañados tener vidas que digan mi vida merece la pena ese debería ser como el foco de nuestra actividad económica de nuestra actividad política de nuestra actividad cultural ¿no? bueno pues eh somos seres interdependientes esto sí empezamos a oírlo cada vez más desde el ecofeminismo y desde bueno también desde el sentido común necesitamos que nos cuiden y necesitamos que esos cuidados sean prioritarios yo creo que los niños y niñas seguro que si piensan en sus abuelos en en gente a la que quieren en hermanitas pequeñas en entienden que esto de los cuidados es una cuenta un asunto muy serio muy gordo ¿no? y además que esto no se puede repartir de manera irresiva nuestra última propuesta es que cada persona cada colectivo piense que más que más necesita la tierra ¿no? entonces eh una vez respondida a la pregunta ¿qué necesitamos los seres humanos y qué necesita la tierra viva? la pregunta es ¿hay hay confluencia? ¿hay a lo mejor no hay intersección? hay que decir ¿nos vamos a traer la porra siendo felices? ¿sin pull? yo creo que no afortunadamente no no es esa la respuesta yo creo que vamos a ver es difícil pero ha habido cambios culturales fuertes en la historia que nos dicen que se puede mirar a una vida sostenible y una vida sencilla como una vida deseable y que nos ilusione ¿no? porque por ejemplo yo creo que el automóvil privado ahora mismo no es tanto el icono del éxito del poder como lo era antes pero hay mucha gente que le mola eso de usar un coche eléctrico para un trayecto y no tener un coche en propiedad yo también pienso en este modelo del tabaco que cambió nuestro imaginario o pienso en como la bicicleta o el patinete que la bicicleta para mi para mi mi abuelo era como un elemento de pobres que no podía tener coche tenía una bici ahora la bici es un elemento mucho más moderno ¿no? es posible el cambio cultural entonces la pregunta es ¿qué satisfactores así integrales podríamos encontrar cosas molonas que respetan la tierra y que puedan ilusionar a la gente? yo voy a poner tres ejemplos y luego voy a ir buscando algunas acciones vinculadas a las diferentes necesidades para mi la bicicleta por ejemplo es un satisfactor integral que reúne un montón de poderes genera estimulación sensorial genera riesgo genera sensación de logro ¿no? es viaje es desplazamiento es autonomía es libertad es como un instrumento que está vinculado por un lado a muchas necesidades humanas y al tiempo a lo que la tierra querría que que hiciéramos en ella ¿no? otro ejemplo que se me ocurre son las las bueno yo es que estoy en un coro pero como sé que los coros parecen un poco viejunos yo sé que las peleas de gallos por ejemplo estas peleas en que la gente hace rimas ¿no? y a ver quién hace la rima más rápida son actividades poderosas emocionantes y absolutamente sostenibles necesitan gente creando gente afuzando personas proponiendo palabras bueno pues ahí me parece otro ejemplo muy bonito de algo poderoso para generar ocio espectáculo creación compañía y otro ejemplo de los tres así integrales es el movimiento de Friday for Future me parece que un montón de jóvenes denunciando y el mundo que estamos dejando a la gente pequeña es inevitable y que no hay derecho que se junten que se organicen que creer movilización social me parece que resuelve simultáneamente un montón de necesidades suyas y de la tierra al tiempo es decir que tenemos que buscar como propuestas que compatibilicen esos dos espacios de necesidad yo creo que si pensamos en el afecto la riqueza relacional puede crecer hasta el infinito en materiales no pero en disfrute en cariño en amigos podemos crecer siempre en juergas en conversación podemos cuidar a gente pequeña podemos alimentar a pájaros podemos cuidar un huerto podemos defender los animales si pensamos en la creación yo pienso en los graffiti en hacer teatro en el baile con todas sus versiones pumba y cinco mil versiones de estas que la gente se entusiasma en la calle en cualquier lugar al final te meten en un polideportivo pero también se puede hacer en cualquier sitio el tai chi rapear montar una batucada con cubos de plástico de obra y es una cosa que es poderosísima tocar un instrumento de música hacer fiesta hacer parkour hacer malabares correr hacer escalada jugar las canicas si pensamos en participación montar una asociación una peña las peñas de estas fiestas organizar el viaje de fin de curso de tu centro montar una campaña para lograr algo adecentar un local un aula que te dejan o un espacio que está hecho polvo y convertirlo en tu espacio ¿no? o también descubrir la naturaleza experimentar con el agua montar una escape room es decir hay un montón de actividades atractivas potentes que generan intensidad emocional y que son bajas en materiales y en energías osomáticas y yo creo que nuestro reto en la educación está en en indagar por ahí ¿cómo podemos generar entusiasmo disfrute y alegría con actividades que se encuentran en esta intersección lo que Kate Rayward llama la economía de la rosquilla ese espacio que hay entre el suelo social de mínimos que todo el mundo debería tener y ese techo ecológico de máximos de los que no deberíamos pasarnos ¿no? en ese espacio hay un montón de actividades disfrutables y yo creo que tenemos que acabar con esta idea con esta indefensión aprendida con esta idea de no podemos hacer nada y tenemos que recuperar espacios de contingencias espacios de logro espacios aunque sea pequeños de transformación para empezar a creer que es posible que es posible el cambio y que hay un cambio deseable que la tierra y nosotras mismas vamos a vamos a agradecer y que mola seca bueno hay algunas propuestas ya más cercanas a lo curricular pero como luego Miriam también va a hablar del tema a lo mejor en el debate quizá podemos hablar de ellas así que os reto a hacer parkour o alguna o inventar un deporte nuevo de estos bajo en bajo en materiales y energía fósil muchas gracias gracias a ti Marta muchas gracias sobre todo la ristra de ilusión que creo que bueno luego os comentaré algo del centro en el que trabajamos pero hay como un deseo grande de generar esa ilusión por parte del profesorado de sacarse ya las mascarillas decían el otro día los niños necesitan ver nuestra sonrisa llevamos dos años sin verla y eso afecta un montón a la conexión o sea yo las poquitas veces que vamos a hacer así talleres y lo he notado muchísimo mucho la posibilidad de conectar de movilizar nada que ver así que gracias por esta ristra ellos lo agradecerán muchísimo y una de las cosas que ellos plantearon en el patio es precisamente un espacio de parkour y bueno creo que que sí que están en sintonía a pesar de la resistencia al cambio de satisfactores que luego podemos hablar también pues nada mil gracias y vamos con con miriam te presenté ya y bueno recuerdo por si la gente que se haya podido conectar después miriam campos leiros es profesora de primaria en un cole de nigran en puntevedera y es educadora ambiental y también bueno coordinadora del colectivo teachers for future a nivel estatal y bueno nos va a hablar un poquito del colectivo y de de lo que le de tiempo que traía varias cosillas planteadas muchas gracias pues nada antes de nada daros las gracias por bueno sobre todo por organizar este tipo de cosas por dar voz a colectivos y por dar voz sobre todo a temas tan importantes como la educación ¿no? así que bueno yo voy a contaros un poco voy a hablaros de teachers for future de spain claro de profes por el futuro de los problemas que nos encontramos y bueno también quisiera señalar que para mí es un placer compartir mesa con Marta Pascual una persona a la que admiro un montón entonces voy a compartir pantalla a ver comienzo nada solo comentar que antes de ser teachers for future de spain o profes por el futuro como decimos en castellano ¿no? ya éramos un grupo de profes que estábamos preocupados pues por el tema de medio ambiente preocupados también pues porque muchos niños y niñas ya conocían identificaban antes un logo de marcas de ropa o incluso de dispositivos móviles que nombres de pájaros o nombres de aves pero comunes no estoy hablando de un conocimiento que pueda tener un biólogo ¿no? hablo de diferenciar una golondrina de una cigüeña aves tan dispares y que nos preocupaba bastante entonces teníamos un grupo y un blog en el que reflejábamos actividades para llevar a cabo en la naturaleza y para aprender a disfrutar de estos entornos y esto se llamaba el guiño verde fue a raíz de Fridays for Future y cuando uno de los primeros estudiantes que se empezaron a manifestar en las universidades en la zona de Cataluña se pusieron en contacto con nosotros para que le diésemos un poco voz aquí en el guiño verde y ahí descubrimos que existía un movimiento que se llamaba Teachers for Future en Suecia y en otros países de Europa y bueno pues digamos que de alguna manera tomamos esa referencia y transformamos el guiño verde en Teachers for Future lo que queremos desde Profes por el Futuro es primero que haya unos cambios legislativos que se incorpore la educación ecosocial como eje transversal en educación es decir que hablar de un tema ecosocial hablar del cambio climático de las consecuencias sociales de la injusticia social que el cambio climático va a traer porque como decía Marta pues no nos afectará igual a todos lo hemos visto ya con la pandemia como en función de unas circunstancias u otras las consecuencias se agravan o se viven en menor o mayor grado pues que esto no dependa de que un docente tenga una afinidad con el tema o que un docente pues pueda sentirse incómodo porque tú hables de estos temas esto tiene que estar consideramos que esto tiene que estar legislado y que la escuela tiene que educar en este aspecto porque la escuela es la encargada de formar a la ciudadanía del futuro y por lo tanto no podemos estar esperando a que haya afinidades o simpatizantes con la causa este es un tema que nos involucra a todos también reivindicamos que los centros tengan una gestión sostenible no podemos estar hablando de cambio climático y seguir calentando el centro educativo con gasoil o estar consumiendo pues una serie de materiales como si no hubiera mañana y celebrar el día del árbol empapelando el colegio que son cosas que no tienen ningún sentido y que son contradicciones en sí misma o sea poner un poco de coherencia en sentido común también el consumo en este aspecto y luego naturalizar el currículum que está muy bien todo lo que hacemos y la digitalización y yo uso mucha digitalización en mis clases pero que por mucha realidad virtual que tengamos nada se va a equiparar a poder estudiar una flor en la naturaleza estudiar con sus pistilos con sus estambres estudiar las especies o aprender a valorar todo el patrimonio de nuestro entorno que tenemos el patrimonio natural porque uno no puede valorar y uno no puede defender lo que no conoce lo que le es ajeno entonces una vez que tenemos esos objetivos y estas ambiciones también abrazamos una serie de compromisos que es la de concienciar en este cuidado del medio ambiente que es al final el cuidado de las personas que somos los que habitamos este medio ambiente y los que tenemos que convivir aquí como especie y también educar en justicia social en que todo lo que hacemos al final aunque no lo parezca tiene unos resultados Hola 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 Miriam Bueno pues todo lo que los he previsto creo que ha habido un apagón Ha habido un apagón Un apagón tenemos en el edificio y nada claro ha dejado de funcionar la wifi Es muy práctico esta sesión de hoy que nos expone a los cortes de energía Totalmente aquí llegando al colapso así que nada he tirado de móvil lo siento un montón tranquila dijimos bueno vaya puro parece que lo que hablábamos antes de empezar de tranquilidad las cosas más despacio pues venga todo seminario online vivencial Totalmente bueno pues lo lamento un montón pero ya veis que bueno la vida es esto también imprevistos que no puedes controlar y vivir en la incertidumbre y prepararnos para eso bien pues sigo comentando lamento esto y bueno lo que ahora ya sin imágenes hasta no comentar así entonces dentro de estos compromisos que asumimos que es sobre todo la colaboración y lo que hacemos básicamente en teachers es poner en marcha programas pero quisiera aclarar varias cosas primero por una parte sí que son programas de acción y de concienciación concienciación de la problemática que tenemos encima y muchas de los programas son de acción como recreo residuo cero en el que llamamos a esta acción de traer las meriendas en tuppers y el agua en cantimploras de manera que se esté reduciendo porque en España se ha empezado esta educación con una R equivocada no digo que no sea una R adecuada pero la de reciclar es la última R cuando tendríamos haber aprendido a reducir se nos ha enseñado a reciclar y si yo yo tengo la necesidad de reducir digo allá hablando en el tema residuos tengo una necesidad de reducir si genero un residuo pero si no genero ese residuo no tengo necesidad de reducir de reciclar yo tengo que reducir y si en vez de comprarme un montón de cosas plastificadas o sobre empaquetadas lo compro de forma natural como aparece en la naturaleza que necesidad tiene una lechuga de venir en plástico todos lavamos la lechuga que necesidad tenemos de comprar la plastificada bueno pues lo mismo enseñando esto en los colegios y en los institutos vamos a comer un poquito más sano vamos a olvidar los ultraprocesados vamos a recuperar los bocatas la fruta vamos a reducir y vamos a concienciarnos de que reducir es posible por lo tanto si yo reduzco no necesito un contenedor amarillo porque no todo se soluciona delegando la responsabilidad en otro es decir como yo tengo que se ha generado este pensamiento de como yo cumplo con mi responsabilidad de llevarlo a un contenedor amarillo y ya he cumplido con mi parte y ahora que se ocupe otro bueno pues empiezo por reducir y evito ya un montón de cadena que no depende que no depende de mí porque ya si hablamos de reducción de consumo a mucha gente le suena casi como tener que hacer un sacrificio porque no contemplan la parte de reducción como una inversión en futuro precisamente quizá por algo que hablábamos antes de una sociedad cortoplacista que deposita todo en la imagen y en una satisfacción inmediata y no somos capaces muchas veces de invertir a largo plazo y no nos damos cuenta de que reducir vigilar este consumo pues nos lleva a invertir en un futuro en el que ganamos calidad de vida calidad de vida en el que disfrutamos del tiempo no la calidad de vida que muchas veces se nos transmite de tener muchas cosas cuanto antes mejor bueno ya pocas cosas quedan ya que pasen tenemos el paquete completo la parte positiva y vamos superando bueno pues como decía que lo que también hacía referencia antes Marta Marta Pascual a esto que la idea que se transmite en la sociedad especialmente en la sociedad bueno digamos de los países del norte o los llamados países avanzados es que cuanto antes se considera éxito social o calidad de vida el alcanzar una serie de bienes materiales identificados incluso con marcas de prestigio y que cuanto antes lo consigas y de mayor marca sean digamos se supone que mejor calidad de vida tiene se ha identificado la calidad de vida con esto cuando y se ha devaluado sin embargo pues el pasar tiempo en familia el pasar el conversar el no tener que estar todo el tiempo pendiente de un dispositivo móvil o lo que comentábamos antes la dignidad del tiempo el tener que estar produciendo o haciendo algo constantemente entonces desde teachers que si bien tenemos este corte ambientalista y tratamos de hablar de esta repercusión social que tiene el cambio climático en las personas y por poner un ejemplo los refugiados climáticos hablamos hablamos ahora de refugiados climáticos como si no hubiesen existir antes pero digamos que ahora con el la cuciente la cuciente subida de temperatura y después del informe del IPCC publicado en agosto en el que los datos son pues escalofriantes vemos que las sequías van a ser cada vez más agudas van a durar más tiempo por lo tanto la capacidad de suelo cértil se va a ver reducida si yo estoy en un lugar en el que no tengo terreno para plantar algo ese terreno no es fértil y no me puede producir ningún alimento tampoco puedo tener unas cabras porque no tengo que darle que comer a esas cabras lógicamente me tengo que ir y tengo que buscarme la vida en otro lugar y arriesgaré la vida como sea pero allí tengo la muerte asegurada y ya no solo tenemos refugiados climáticos en este aspecto tenemos refugiados climáticos de Kiribati en Islas del Pacífico que están siendo engullidas por la subida del mar y tendremos refugiados climáticos también de Rusia porque el permafrost se está derritiendo y tenemos ciudades construidas sobre total suelo permafrost completamente congelado y sus cimientos empiezan a moverse entonces ver estas consecuencias sociales o ver que si habrá menos alimentos y no quiero tampoco dar una visión catastrofista pero sí que tenemos que asumir el realismo de la situación si va a haber menos alimentos también tenemos que entender que va a haber alimentos de primera y segunda ahora estamos en una crisis energética en la que vemos que no todo el mundo tiene el mismo acceso para las energías ahora entra el tiempo de calefacción pero en momentos de calor mucha gente necesita aire acondicionado por la zona en la que están pues porque mucha gente vive hacinada en áticos que no están bien aislados entonces ver esta brecha social aunque se quiera disfrazar como se ha disfrazado con otros eufemismos ¿no? brecha digital durante la pandemia en educación sabrá brecha digital realmente no hay una brecha digital es una brecha social quien no tiene una serie de instrumentos materiales imprescindibles como para llevar a cabo unas clases estamos hablando de una brecha social y quien no tiene dinero para poder poner la calefacción y calentarse dignamente o no tiene electricidad como la cañada real estamos hablando de una brecha social aunque la queramos disfrazar de otra terminología ¿no? que socialmente está más aceptada pero que todo esto que decimos del cambio climático como bien decía Marta el planeta no nos necesita para vivir pero nosotros si necesitamos unas condiciones mínimas para garantizarnos una supervivencia en el planeta unas condiciones que garanticen una calidad de vida de bienestar en él entonces como decía una de las partes de teachers es educar y concienciar y llevar acciones pero no solo en esta parte digamos estrictamente ambientalista sino que también generamos material por una parte para el desarrollo del espíritu crítico tenemos mucho material elaborado sobre publicidad tenemos un material que se llama material anticonsumitis que lanzamos precisamente en los meses de noviembre porque tenemos el Black Friday el Cyber Monday tenemos ahora la campaña de Navidad después las rebajas como veis como veis todo el sistema está montado para que consumamos continuamente entonces tenemos que también enseñar a los jóvenes que hay otras opciones pero enseñar de una manera positiva es decir existen otras opciones no te culpabilices por estar en este sistema porque al final todo el sistema te ha llevado que estés en él entonces abrir esas mentes y darle opciones y que se den cuenta de que realmente están dentro como de un sistema de una rueda de hámster en que es consume, produce trabaja para consumir que hay otras opciones que están disponibles y que aunque es muy difícil quizá en la adolescencia cuando necesitan sentirse partícipes de un grupo de un grupo social y necesitan identificarse con ciertas marcas porque si no pueden ser los excluidos tenemos que también mostrar o pretendemos mostrar que también hay gente que no somos así que hay opciones y que hay opciones fuera de lo que se considera el sistema normalizado que hay otras personas que pertenecemos a este sistema y no tenemos que seguir esto a lo que nos induce ¿no? y otro material que tenemos se llama participación social y democrática en la que recordamos a los adolescentes y a los niños o niñas que bueno participar o poder vivir en una sociedad democrática nos permite votar cada cuatro años pero que no solo nos da esto también nos da pues la facilidad o digamos herramientas como la manifestación es decir manifestación es una herramienta que tenemos la sociedad para salir de la calle y reivindicar derechos o reivindicar promesas electorales que no se han cumplido y que estas son herramientas pacíficas deberían ser pacíficas pero que son herramientas que la sociedad podemos tener en cuenta que cuando una ley sale antes de salir se pone en situación para presentar enmiendas y que en todo esto podemos participar como ciudadanía y que también están las posibilidades de denuncia dentro de la dentro de las herramientas que la sociedad democrática nos da pero también quisiera señalar eso ¿no? que muchas veces hablamos pues de que la sociedad tiene que cambiar cambiar los modos de consumo y claro que es así y claro que tenemos que hacer muchísimos cambios pero más allá del consumo individual que está muy bien perdón del cambio de hábitos individuales que está muy bien necesitamos cambios estructurales que tienen que ser llevados a cabo por los políticos y que ellos con una ley pueden hacer muchísimo más que lo que podemos hacer un conjunto de personas estructuradas concienciadas perdón y que esto es fundamental y aquí está también la red de profesorado ¿no? para reforzar esto y para también hacer presión en la medida de lo posible nosotros desde Teachers for Future ahora que se está preparando bueno desarrollando el currículum de la LOMLOE hemos presentado al ministerio una propuesta de currículum ecosocial para que la tengan en consideración y esta es también una forma de participación social y bueno como digo el abanico que hacemos de formación de propuestas de aula y que colgamos en la web de forma gratuita es un abanico variado y nuestro objetivo es llegar a los 28.000 que son el número de centros educativos que hay en España y también concienciar en la necesidad de hacer red que somos individuos pero que formamos parte de una sociedad y que nadie es independiente absolutamente todos necesitamos de algo y de alguien y que cuanto mejor hagamos por el bien común y por aportar mejor nos irá a todos como sociedad y no sé si me he pasado de tiempo o me he quedado corta porque como se me ha ido la presentación y han pasado de tiempo te voy a aplaudir que no se diga que algo en la ola no no vamos bien o sea que si quieres rematar alguna idea está perfecto de tiempo no te preocupes por eso faltaba más bueno no sobre todo eso a ver hay varias cosas que son como ideas erróneas que están calando en la sociedad por una parte yo diría que hay tres hay una parte en la que mucha parte de la sociedad cree que por tirar el plástico al contenedor amarillo o cambiar su coche a un coche híbrido está cumpliendo con la parte de cuidado del medio ambiente y y por una parte yo no los culpo quiere decir nunca se ha lanzado en este país una campaña de comunicación de la trascendencia que este problema que tenemos encima tiene y de las consecuencias que tiene se han lanzado campañas contra las drogas se han lanzado campañas de educación VI pero nunca se ha lanzado una campaña de comunicación masiva ni por medios de comunicación ni por el estado que podría hacerlo sobre la formación ciudadana para la formación ciudadana en este aspecto y creo que esto es fundamental porque luego culpamos a la ciudadanía pero la ciudadanía puede tener cierta sensibilidad o cierta concienciación pero más allá no todos tenemos esta inquietud de autoformarnos y ser autodidactas y llegar a ver la trascendencia del problema entonces yo creo que haría falta una campaña de comunicación en este aspecto luego hay otra parte o idea errónea que creo que está calando y es que salvar el planeta cuando deberíamos hablar no es que salvemos el planeta por supuesto cuanto más biodiversidad y cuanto más nos protejamos protejamos el planeta más nos estamos protegiendo nosotros como especie y la tercera la tercera idea errónea que creo que está calando y que a veces nos dicen muchas veces en teachers no si claro es que tenéis que educar a los niños del futuro para que no cometan los mismos errores y no saben es que no podemos esperar a que estos niños del futuro se incorporen a la sociedad activa eso uno y segundo estos niños y niñas tienen el problema encima de sus cabezas pero ellos no son los causantes ellos han nacido con un problema de edad o no podemos encima cargar esto en la mochila con darnos la solución porque ellos no tienen ni edad para dar esta solución ni pueden cargar con esta responsabilidad y si la solución no puede venir en la totalidad de la sociedad que si podemos hacer un montón de cosas lo cierto es que son otras figuras las que tienen que dar esos cambios estructurales para que el sistema funcione de otra manera y si hay que hablar de decrecimiento tenemos que normalizar la palabra para que no suena a Dios mío qué sacrificio y si tenemos que hablar de que ahí puede haber un colapso un colapso energético y que bueno aunque lo estamos viendo que ahora lo que más preocupa después del volcán lo único que preocupa parece ser la falta de microchips a lo mejor tenemos que empezar a hablar de bueno es que a lo mejor asistimos a una a cosas peores este colapso y este déficit puede ser en algo más importante y yo creo que para esto sería fundamental esa campaña de comunicación que concienciase y sobre todo educase a la sociedad en general pero que teachers no está para cargar con este problema al alumnado sino para sensibilizarlo y cuando estas medidas lleguen que la sociedad esté preparada para asumirlas y las entienda y las comprenda y comprenda que es por el bien común y que luego nuestros niños y niñas formen parte de esta sociedad que aprenda a vivir de otra manera que aprenda a vivir mejor o menos y que la parte material no es la que la que da la felicidad que sí que es una frase muy manida pero que tenemos que empezar a enseñar de otra manera en este aspecto pues nada muchas gracias a ti también por ajustarte por pasar todo este voy a para las personas que están conectadas aquí o en el en el youtube que podemos poner Lucía si puedes poner ronda de preguntas va con un poquillo de retraso si en la emisión de youtube para si la gente quiere preguntar algo y y bueno no sé Lu si quieres comentar alguna cosilla si no bueno si alguna cosilla pero por lo menos de de bueno de las dos conferencias para empezar por por Marta me me ha gustado mucho el análisis de las necesidades y los satisfactores que has presentado de de MaxNef como de ir uno no sé como que de de ir uno por uno de como que es la necesidad pero como la nos está devolviendo el sistema en el que estamos que es un trabajo que es verdad que solemos hacer en los institutos y entonces bueno les preguntas a ellos y pues necesidad de movilidad te piden un Ferrari y ese tipo de cosas pero como que ha sido muy claro y y que así presentado te das cuenta de que eso de que todo lo que nos devuelve para cumplir esas necesidades no no tiene ni pies ni cabeza y y todo después en en troncar con toda esa batería de de propuestas que 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 haces y que que creo que pueden encajar súper bien en un trabajo como el que hacemos en el instituto eso no sé que gracias porque lo has expuesto también que no sé a mí me ha gustado un montón y en este momento no sé pues ya vamos hablando pero yo también quería decirle a Marta el trabajo de del análisis de los satisfactores es una cosa que 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 trabaja hemos trabajado este año con alumnado de segundo de la ESO te había comentado a partir del trabajo de ecologistas en acción de ese ese bueno esa imagen que tenéis de los de las necesidades y los satisfactores ¿no? los satisfactores del sistema y ahí fue un impacto muy fuerte de hecho hemos pensado en pasarlo para un curso más adelante trabajarlo cuando estén en tercer vir un poquito más despacio porque hubo una resistencia enorme y en tronca con esta idea y lo que estaba contando Miriam de cómo hacemos esto cómo hacemos la comunicación a cada actor compartiendo totalmente vuestra mirada y vuestra visión pero como como educadores en realidad como educadoras estamos comunicando cómo poder plantear esa comunicación generando ilusión por eso hablábamos de cómo convertimos la necesidad las necesidades reales de la tierra y de los seres humanos en deseo porque estamos funcionando con deseos cómo convertimos la necesidad de comer bien en que eso sea un deseo es decir no es que tengo que comer bien como un castigo sino qué bien puedo saber de dónde viene el pescado tengo una fruta buena que sabe a fruta cómo podemos hacer esa transformación por eso era este título que efectivamente el ruido que generó el otro día pero que queríamos como darle la vuelta la necesidad no tiene que ser un sacrificio la necesidad es lo que tenemos que desear porque es lo que necesitamos es que la propia palabra lo dice y nos hemos desapegado tanto de eso entonces cómo bueno nos dabas muchas propuestas Marta pero en el marco de la educación formal donde nosotros actuamos sobre todo dentro de los centros educativos y de los institutos que parece que con la adolescencia ya se tira la toalla y que el instituto lo hablaba el otro día con la directora del centro en el que trabajamos así con mucha frecuencia y que ella lo admite dice es que parece que el instituto ya tienen 12 años y ya es el camino a la productividad total o sea ahora toca productivo productivo el currículum prepararse para más que nunca y la formación de su identidad de sus emociones ellos son conscientes de todo esto lo sienten lo presienten entonces cuando cuando vas con estos temas hay un rechazo a veces un enfado pero por qué nos venís con esto te crees que yo no lo sé pero si yo no he hecho nada para esto si acabamos de llegar ¿no? ¿qué me estás contando? que no voy a poder tener un coche que no voy a bueno si a los adultos y a las adultas nos cuesta imaginar cómo podemos a ellos llevarles ahí ¿no? de una forma que genere ilusión yo creo que esto es lo que ha motivado este que nos quisiéramos juntar para hablar de estas cosas y y bueno y es que nos hace falta conectando con lo que decías Miriam educar para participar recuperar toda la idea de justicia social o sea tantas cosas que hagan que esto encaje ¿no? porque si no es como que viene un discurso así pero pero que el sistema en el que encaja es un sistema que por otro lado les pide productividad competir eso es lo que les pide el sistema educativo ¿no? productividad competir ser el mejor con lo cual tengo que ser mejor de que el de al lado efectivamente ¿no? porque hay un sistema hay un sistema educativo que bueno ya aparte de la parte formal ¿no? siempre se está hablando de concursos educativos para ver quién es el mejor o sea desde pequeñitos y pequeñitas vienen un montón de empresas a los centros educativos buscando los mejores y las mejores y premiando siempre con algo material algo que nosotros intentamos vetar siempre ¿no? es decir primero los concursos deberían ser de trabajar en equipo ¿cuál es el mejor equipo para? concursos yo solo participo en concursos en los que se premia la clase entera y nunca con algo material sino con una experiencia págales un viaje a la playa un día en la playa en el que puedan convivir todos juntos o una excursión al campo y no con algo material pero sí que es cierto que el sistema y el sistema el propio sistema educativo y en el concreto en la actual ley que tenemos es de una cantidad de contenidos prácticamente inabarcables que te obliga a bien no has acabado el tema lo hayan asumido no tienes que ya empezar el siguiente y no respeta aquí las diferencias no respeta la capacidad o los tiempos de aprendizaje del alumnado pero yo creo que hay una clave fundamental y es situarlos bueno yo trabajo con ellos más pequeños pero Profes por el Futuro abarca también institutos ¿no? y una clave que hemos visto que funciona bastante es ya no ver algo desde la parte más abstracta o más lejana sino la comprección en su medio es decir cómo es el lugar en el que vives detecta un problema busca un problema que creas que te afecta que no tiene por qué ser incluso medioambiental ¿no? pero a veces tenemos plazas totalmente llenas de asfalto o bueno cosas así que no les permiten o por ejemplo hay un problema muy recurrente que es esta franja de edad de 12 a 15 años en que no son tan pequeños como para estar en un parque pero no tienen 15 para empezar a salir o 16 no tienen esta autonomía para empezar a salir con sus amigos ¿no? y están en terreno de nadie y muchas veces decimos pues tú ¿qué harías para mejorar este espacio que te rodea? haz una propuesta al ayuntamiento que habilite espacios una asociación vecinal o una casa de la cultura algo que os dote o talleres de lo que queráis aprender ¿no? entonces yo creo que empezar a enseñándoles que el espacio en el que viven tiene problemas que pueden ser de cualquier tipo no solo arquitectónicos o medioambientales y que ellos tienen este poder de mejorarlo de hacer propuestas al ayuntamiento y de mejorar las cosas y de involucrarlos en esa mejora es lo que suele funcionar y también situarlos ya en una escala un poquito más alejada en el tiempo de tú sabes que si no haces nada esto empeoraría de este momento o que incluso mediante las redes sociales y las fake news se te puede condicionar aunque tú no lo creas para consumir ciertos contenidos o ciertos productos y por lo tanto podría llegar el momento en que manipulasen tu mente y manipulasen tu voto claro esto suena muy abstracto también pero como les afín a la por el tema de las redes sociales y son conscientes de que aceptando las cookies después le sale una publicidad con la que se familiarizan ven que no es algo distópico que esto es un futurible bastante próximo entonces a nadie le gusta que le manipulen todo el mundo quiere ser autosuficiente y sobre todo en la adolescencia quieren reivindicar este papel como ciudadano porque yo ya puedo entonces bueno decir bueno pues ya que tienes un montón de derechos y que estás creciendo en edad para asumir cierta autonomía también tienes edad para pensar en este futuro y cómo puedes mejorar bueno como veis otra vez el apagón no sé si me veis una silueta claro pues se ha ido la luz otra vez y bueno yo las claves que se puede utilizar y que hemos compartido que funcionan es esto acercar a sus problemas próximos involucrarlos en la mejora a todos los niveles y luego que se lo imaginen en un futuro ya no catastrófico sino en el que puedan ser manipulados y que por lo tanto tienen que ser conscientes y participar aquí socialmente lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo que muchas veces hay compañeros que dicen es que yo no puedo perder tanto tiempo de clase porque tengo que explicar no sé yo digo yo pero de verdad explicar su objetivo y predicado es más importante que enseñarles a ser ciudadano y ciudadana es formar sociedad ¿no? Mira esto viene porque estaba haciendo una confía en el chat en YouTube algún comentario también vale por un lado también nos comenta eso mismo de lo de bueno que trabajar en el contexto es algo que es verdad que desde Arquitecturas Sin Fronteras también vemos que suele dar muy buen resultado cuando hacemos talleres de derecho al hábitat y tal porque bueno identifican enseguida cuáles son las situaciones de sus localidades que sí que entran que no les gustan que sí les gustan y los problemas o conflictos que hay eso siempre sí que es verdad que lo compartimos y luego también nos dice que bueno que habría que incorporar nuevos límites para poner sobre la mesa pero en el marco de dar nuevos modelos que permitan acompañamiento dar respuestas a ese acompañamiento y nos comenta ya que es profe que también eso que tiene como a veces dificultades para justificar faltas por ejemplo por la huelga del clima porque en el sistema educativo se va por detrás entonces cómo se puede pues activar respuestas y proyectos en las aulas involucrando cuando todo el sistema está pues eso por detrás para ser disruptivamente medioambiental nos comenta muchas gracias por las preguntas no sé no sé si que me venía a raíz de lo que comentabas de lo que decía Miriam me venían las reflexiones y bueno claro a mí me parece que lo de lo de reconstruir los deseos pues una tarea súper compleja y que a mí me lleva bueno a mucha gente nos lleva dando vueltas porque bueno es que el mercado emplea muchísimos millones a un mercado que ahorra en todo no escatima un duro en todo este sistema de generar deseos para mí por un lado esto lo que me dice es que luchamos contra un enemigo grande pero por otro que debe ser muy fuerte esa humanidad que hay debajo para que se emplee tal presupuesto en torcer nuestra voluntad y en torcer nuestra necesidad o sea que debajo hay unas necesidades humanas muy potentes que siguen vivas y lo que pasa que me parece que hay como dos condiciones ahora mismo de nuestro contexto que también son complejas y hay que luchar contra ellas una que vivimos en un mundo urbano o sea que creo que en España el 70% de la población es urbana en el medio en el mundo más de la mitad de la población entonces la población urbana sobre todo la de las grandes urbes es muy analfabeta en lo que tiene que ver con la ecodependencia pero son cosas que tiene que aprender de memoria en un libro que es que no las no las vive directamente en su cuerpo en años ¿no? las vive como una salida como una excursión ¿no? como una excursión puntual de repente vas a la naturaleza y vuelves a tu medio asfaltado ¿no? y un segundo elemento es nuestro mundo individualizado ¿no? o sea toda esta cultura que con la posmodernidad la posmodernidad se hizo como mucho más igual lo tuyo ¿no? que yo siempre lo lo ubico en el momento en que yo oí por primera vez la frase es tu problema y me sonó como un insulto me sonó como mandar la mierda a algo o sea es un momento en que esa frase era inimaginable y ahora es un momento en que esa frase es perfectamente legítima ese es tu problema yo estoy en el mío ¿no? para mí esta cultura de cada palo que aguante su vela es una cultura que está muy enraizada y que también hay que romper ¿no? yo la veo yo que sé llega el momento ¿quién quiere ser delegada? no, no, no o sea es muy difícil que alguien quiera asumir una responsabilidad colectiva hacerse cargo de tareas colectivas ¿no? yo creo que que justo hay que trabajar por romper estas inercias ¿no? la inercia de la individual se rompe por las luchas por lo colectivo por los usos compartidos de cosas por las tareas interdependientes por los trabajos por el aprendizaje cooperativo hay hay todo un trabajo metodológico sobre el aprendizaje cooperativo que es magnífico porque bueno busca justamente que todo el mundo sea parte de un proceso más complejo ¿no? y y también la lucha por acercarnos a ese medio natural que es que realmente es me parece que es de lo más atractivo cuando lo puedes conocer ¿no? que desde a los pequeñitos y pequeñitas les encantan los bichos los animales las plantas del campo son como los grandes personajes de los primeros cuentos ¿no? ¿cómo hacemos para que ya desaparezcan de nuestra vida? y para mí una cosa que funciona bien es conocer a gente que hace cosas guays gente por ejemplo yo trabajo con gente un poquito mayor ¿no? conocer la gente de centros sociales ocupados o centros espacios autogestionados que está haciendo cosas valientes cosas colectivas cosas modernas cosas autónomas por ejemplo es muy potente y es como un modelo de que se pueden hacer las cosas de otra forma de que tú puedes ser protagonista de un mundo a la medida humana ¿no? o conocer a la gente que se está organizando para montar tiendas gratis o bancos de alimentos en estos momentos o por ejemplo pues yo que sé las redes de economía la alternativa solidaria o la gente que hace cosas en ciudades que monta talleres de bicicletas para gente que quiere pues apañarse una bicicleta gratis o sea que hay que como buscar pequeños heroísmos ¿no? en prácticas que están ocurriendo y que sean realmente especiales ¿no? y me viene también la idea de una cosa que hacía una asociación que se llama PIE que trabaja aquí en Madrid la defensa de peatones y peatones que son proyectos de micropolítica como pequeños proyectos de cambio de tu ciudad ¿no? y eran pues como bueno son como pequeños planteamientos de cambio y aquí necesitamos que hay lugar para estar está faltando bancos vamos a hacer un proyecto para pedirlo con ayuda técnica para decirlo con un lenguaje que arquitectónicamente suene como molón y vamos a elevar esta demanda al ayuntamiento para que nos ponga aquí para que liberemos este espacio que son pues nuestros 30 metros cuadrados o 20 metros cuadrados que vamos a construir para estar aquí empanda con nuestros bancos ¿no? y también pensaba yo que bueno hay una cultura vivimos en 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 un momento en que las series la música los tiktok los no sé qué están en el centro de la vida de la gente joven lo queramos o no y entonces yo me o sea que no podemos ir frontalmente contra la tecnología o sea tú dices a alguien ir a tu móvil y has perdido la batalla o sea has dejado de ser referencia para siempre para la persona ¿no? entonces yo lo que pienso es ya que vas a ver series ya que vas a oír música ya que vas a hacer tiktoks elige otros temas vamos a hacer tiktok vamos a escuchar rap feminista vamos a ver series vamos a ver el cuento de la criada y vamos a denunciar y hablar estoy pensando en edades mayores ¿no? vamos a a escuchar estos otros relatos con sus lenguajes pero relatos diferentes ¿no? me ocurre como como vías ¿no? y nosotros Marta tenemos que hacer una actualización de de la tecnología porque con la exposición podemos hacer algo así sí claro una de las cosas que bueno nosotros ahora estamos trabajando un centro educativo en un proceso como en cuatro fases ¿no? porque veíamos un año con el poquito tiempo que te pueden presentar ¿no? plantear unas sesiones pues esto ¿a qué llegas? ¿no? no llegas a nada porque hay que tocar tantas cositas entonces bueno es como un pequeño laboratorio en un centro bueno que nos da mucha confianza y que nos permite hacer y entonces bueno vamos tocando ¿no? un poquito la relación de nosotros partimos del derecho al hábitat con esta visión ecosocial ¿no? y ecofeminista y vamos tocando el primer año un poquito el hábitat y las emociones el segundo el hábitat y las relaciones ¿no? cómo nos cómo influye cómo lo influimos cómo el tercero que vamos a hacer ahora se llama bueno es eso la piel del mundo el primero habitando la propia piel era el segundo piel con piel ahora es la piel del mundo y luego será cambiando pieles ¿no? el cuarto año queríamos hacer un poco qué propuestas hay o sea no solo el análisis y que enseñarles referentes ¿no? de gente eso que está próxima desde una asociación de vecinos hasta la asociación cultural de su propio centro educativo que no conoce que hace cosas maravillosas ¿no? porque a veces tenemos cosas muy próximas que no conocemos yo creo que a los chicos y a las chicas les faltan muchos referentes porque lo que decías Marta esa industria cultural es tan potente y tan arrasadora ¿no? y estos dos años que nos han quitado los espacios de relación física donde puedan surgir otras cosas claro la vida de gente que tiene 13 años es que son los dos últimos eso es una barbaridad entonces bueno yo creo que que si me o sea nos tranquiliza un poco decir bueno vamos a intentar ¿no? pero la es grande la cosa es titánica y lo sabéis mejor que nosotros que estéis todo el día ahí en los centros ¿no? como compañeras y compañeros que tenemos que son docentes en el grupo de educación y bueno y tratar ahí de experimentar por lo menos ¿no? por lo menos decir vale pues si esto nos ayuda lo que decías Marta o pues por aquí no tenemos que enfocarlo de otra manera bueno tomamos nota de todas estas estas propuestas y yo creo que sobre todo eso como que estamos preocupadas por no caer en el optimismo este bobo ¿no? ni en la frivolidad del consumo verde o sea poder de verdad ir generando poquito a poco una mirada crítica de todo nuestro entorno pero ir canalizando esa rabia de alguna manera no hacia la impotencia ¿no? sino poder plantear ya días de decir ya y vámonos por aquí ¿no? esto es un poco yo creo lo que lo que a lo mejor vemos como más complicado y con todos los límites del sistema educativo ¿no? que no te deja tiempos que luego viene como otra lógica que estás ahí un poco a contra lógica a contra corriente pero bueno que hay que estar bueno no sé qué esperanzas tenéis en la nueva LOLOE ¿no? y en la incorporación que se haga y sobre todo una cosa que me gustaría ¿cómo percibís vosotras desde vuestra visión ¿no? tanto con los que son un poquito mayores como tú Miriam vuestro entorno de compañeros y compañeras o sea sois ya en eras solitarias percibís que realmente hay una preocupación pero que no se sabe dónde encajar en medio de todas las exigencias y del peso del currículum y todo ¿qué percepción tenéis de eso que es la comunidad educativa ¿no? las familias sin la casa tampoco nada bueno no sé si Marta quiere comentar si tomo yo la palabra a ver yo me encuentro como tres tipos de compañeros ¿no? o compañeras por una parte está y una pequeña parte y es que hay que decirlo a mí me encuentro creo que el falso corporativismo no tampoco lleva a nada ¿no? hay como una pequeña parte concienciada que lo da todo que no le importa invertir horas y meterse y intercalar los temas relacionando con el currículum y hacer un aprendizaje basado en proyectos y pasa muchísimas horas relacionando los temas curriculares con temas ecosociales para que encajen bien luego tenemos un sector digamos sensibilizado que no sabe por dónde empezar que realmente empieza a tener esta sensibilidad y bueno pues se asoma y te dice oye ¿por dónde empiezo? y de esto tenemos muchos emails en teachers ¿no? de me gustaría empezar a trabajar de esta manera o me encantaría llevar esto al aula pero no sé cómo puedo no sé cómo enfrentarlo incluso gente que nos dice es que yo soy de lengua y no sé si pisaré si hablo de cambio climático o al fiscal de ciencias digo si esto es para todo el mundo y se puede trabajar de miles de maneras ¿no? y luego está el sector que yo me llamo el sector rampio en el que bueno que nos ve como ya están estos con su historia es como una ignorancia consciente ¿no? saben que hay un problema pero no quieren saber más porque saber más implica ya una responsabilidad es decir si tú conoces es imposible que cuando tienes conciencia del problema cuando tienes el conocimiento y tienes conciencia es imposible quedarte de brazos cruzados o entonces sí bueno es acabo de decir una tontería realmente hay gente que sabe de qué va a pasar y dice bueno pues ya lo solucionarán o ya inventarán algo ¿no? es algo que escuchamos habitualmente pero por la sociedad en general no digo por docentes pero sí es cierto que si tú eres consciente de este problema y tienes este conocimiento pues tienes como como docente tienes la responsabilidad de implicarte y como docente la escuela tiene que acompañar los cambios sociales o incluso ir por delante ir anticipando todo esto entonces hay como una ignorancia consciente de no quiero saber de esto cuando ya nos lo digan o nos lo impongan en la ley ya me pondré las pilas y bueno yo creo que podría bueno clasificarlos así no me gusta mucho hacer estas clasificaciones no bueno era un poco como esa percepción pero bueno que os está llegando demanda esto también es importante ¿no? Sí, sí esto es muy importante y además de muy variados incluso gente de universidad que nos dice mira porque vemos que estáis trabajando muy bien en primaria en secundaria pero luego en la universidad estamos como un poco más descolgados teorizando un montón pero sin llevar cosas a la práctica y es verdad y bueno si llega demanda que eso es lo más importante mira especialmente desde desde la pandemia desde que pasó la pandemia yo no sé si porque se habló de la importancia de la biodiversidad y de un problema de zoonosis ¿no? que hubo como más foco en esto ¿no? pero bueno creo que todavía queda muchísimo por hacer respecto al alumno que ahora está en la parte de desarrollo del currículum yo la estuve revisando ahora está en proceso de revisión para enmiendas bueno honestamente creo que podría haber sido mucho más ambiciosa pero estoy bastante contenta porque veo que bueno no solo lo contempla la parte general que dice que el proyecto educativo de centro debe contemplar esta parte medioambiental sino que además en ciencias naturales en el apartado 6 creo que es entra de lleno a hablar del cuidado del medioambiente desde actitudes responsables etcétera de la responsabilidad y del cuidado si podría ser más ambicioso pero bueno me parece que está que bueno me esperaba menos sinceramente y me he quedado bastante satisfecha el problema ahora es que prácticamente la mitad del desarrollo del currículum pasa a las comunidades autónomas porque educación está transferida y bueno espero que las comunidades autónomas se impliquen en esto como tiene que ser que los tiempos que corren acordes a lo que se promueve y que se habla de que estamos en un país europeo y pues bueno pues si estamos en un país europeo estamos con una agenda 2030 estamos con las indicaciones de la UNESCO y por lo tanto deberíamos tener consonancia con esto espero que prime esto y no el color político de cada comunidad autónoma cosa que bueno puede pasar y lo sabemos así que bueno habrá que esperar un poquito a ver cómo queda dependerá de la presión que vayamos haciendo todas un poco efectivamente que estos sientan que es un coste no tenerlo en cuenta no tomarlo eso es Marta no sé si quieres decir algo para y cerramos ya porque ya es parte yo me sumo a la a la valoración que hace Miriam sobre el borrador de currículo que tenemos en mano yo he visto solamente de primaria secundaria no he podido verlo no ha salido todavía yo creo yo no sé si alguien por ahí lo podemos conseguir yo no pasamos que estamos con ecologistas de teachers for features estamos trabajando en conjunto en contacto en estas propuestas curriculares para lanzar y es verdad que de forma sorprendente aparecen conceptos que bueno que hubieran vamos hubiéramos luchado porque estuvieran ahí y es verdad que faltan cosas pero siendo además un currículo que que reduce la cantidad de contenidos o sea que no apuesta por listados inmensos y meter todo ahí a capón sino simplificar sin embargo hay presencia de la preocupación ecosocial y bueno especialmente en el ámbito este de conocimiento de medio físico y social otros lugares bueno por ejemplo en educación física estuve mirando el otro día uno de los no sé si son seis bloques habla de el movimiento en el medio el espacio natural que es un ambiente sano y cómo moverse en un ambiente sano o habla de movilidad sostenible una cosa que llama la atención es decir que hay ganchos donde agarrarse pero es cierto que como queda un espacio muy grande para la autonomía del profesorado yo creo que va a haber que dar apoyo un apoyo fuerte al profesorado bueno aparte de que en medio están las comunidades autónomas rellenando todo eso ese currículo liviano aligerado es posible que se nos vuelva a llenar yo aquí en Madrid pues imaginaos estamos el pánico con lo que pueda pasar pero yo ahí creo que por eso las propuestas curriculares que se están construyendo por ejemplo la FUEN tiene un currículo ecosocial y está sacando materiales pues Teacher for Future también nos lo ha contado Miriam ha hecho una propuesta muy una propuesta muy amplia de currículo en Ecologistas tenemos como un proyecto que conocéis imagino se llama las 99 preguntas para vivir en un mundo justo y sostenible con muchos recursos vinculados como a ámbitos de investigación o yo que sé el blog de tiempo de actuar hay recursos y yo creo va a haber que intentar ponernos a la mano del profesorado para que ese espacio para llenar tengan como llenarlo de manera sensata ¿no? y en cuanto al contexto del profesorado como lo veo yo yo estoy en un centro de formación profesional y bueno lo que veo es que por ejemplo bueno que hay una ignorancia bastante general que alguien un profe habló de los ODS y en general casi nadie sabía a qué se refería no estamos hablando de nada radical hablamos de algo bastante criticable ¿no? o sea un asunto como poco ambicioso en cuanto a que plantea una cosa y su contraria ¿no? pero ni siquiera este se ha llegado en el profesorado que yo tenía cerca a conocer pues este este pequeño marco de de transformación ¿no? entonces yo creo que el profesorado sí que necesita redes donde dejar de ser llenero solitario en su en su centro y encontrarse con iguales ¿no? lo que hace el teacher o lo que tenemos en Madrid hemos montado una red de profesorado de ecología de transformación que se junta periódicamente y también pues tienes esa idea de no estar sola ¿no? en este momento a mí eso me parece muy importante o experiencias como esta vuestra en la que intentáis dar cobertura a cosas que que necesitan ser comprensibles por mucha gente pero necesitan también un tiempo de de contagio ¿no? sí hay que hay que armar red y juntarse agarrarse de la mano para bueno pues para aprender y para para ir porque es complicado pero es necesario es lo que hablábamos y es deseable y necesario entonces bueno mujeres muchísimas gracias por el por el rato por las ideas por por meternos ahí de ilusión y nada por todo el trabajo que lleváis haciendo tanto tiempo que seguro vais a seguir haciendo y os vamos a seguir seguimos en en contacto y gracias a todas las personas que se han conectado a las que nos vean después y las que están en YouTube también que hay gente viendo también por ahí nos despedimos de todos y de todas y nada agradeceros mucho un ratito y que vaya que vaya muy bien es un placer gracias a vosotros gracias venga y ánimo igualmente chao chao